La muy esperada cumbre del BRICS ya ha comenzado en Sudáfrica y apunta a ser una cumbre histórica, siendo la primera vez que las naciones integrantes se ven nuevamente cara a cara después de la cuarentena por la pandemia y vaya, que los países miembros tienen muchos temas y muy importantes que hablar. Uno de ellos es la expansión del BRICS a otros países en desarrollo, pero el más pesado en términos geopolíticos es el desafío abierto que quiere hacer frente al dólar con el objetivo de la desdolarización de la economía global. Ahora el banco del BRICS ha anunciado que dejará el dólar a un lado y comenzará a dar préstamos y bonos en una divisa latinoamericana y otra africana, lo que marca el pistolazo de salida para un sistema financiero global multipolar. Los detalles a continuación Voz de la Patria Grande Desbancar al dólar, símbolo de la hegemonía occidental. Tan ambicioso como complejo será uno de los objetivos que se aborden en la cumbre de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica del martes 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica. Los jefes de estado asistentes, el presidente sudafricano Cyril Ramfosa, sus homólogos chino y brasileño Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva, el primer ministro indio Narendra Modi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavrov, también debatirán la ampliación de su bloque para incluir a otros países, en particular del hemisferio sur, como africanos y latinoamericanos. Ahora han anunciado que el banco de desarrollo creado por las naciones BRICS planea comenzar a conceder préstamos en las monedas sudafricana y brasileña, como parte de un plan para reducir la dependencia del dólar y promover un sistema financiero internacional más multipolar, según su presidenta. Dilma Rousseff, la exdirigente brasileña que dirige el nuevo banco de desarrollo, también dijo que el prestamista con sede en Shanghái estaba estudiando las solicitudes de adhesión de unos 15 países y que probablemente aprobaría la admisión de cuatro o cinco, aunque se negó a nombrar a los países, dijo que era prioritario para el NDB diversificar su representación geográfica. Esperamos prestar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares este año, declaró Rousseff. En una entrevista, nuestro objetivo es alcanzar alrededor del 30% de todos los préstamos en moneda local. Dijo que el nuevo banco de desarrollo emitirá deuda en RAND para préstamos en Sudáfrica y haría lo mismo en Brasil con el real. Vamos a intentar hacer un canje de divisas o emitir deuda. Y también en rupias. El banco ya presta en yuanes. En este sentido, ya emitió un bono a cinco años por valor de 1.000 millones de RANDs, la moneda sudafricana que equivale a 53,1 millones de dólares y a otro tres años por valor de 500 millones de RANDs. La subasta trajo ofertas por valor de 2.670 millones de RANDs. La mayor atención prestada a los préstamos en moneda local se produce en un momento en que los países BRICS están explorando formas de reducir su dependencia del dólar estadounidense y del sistema financiero dominado por Estados Unidos en general. Según el vicepresidente de Sudáfrica, Paul Machatile, este será un tema clave en debate en la cumbre de los BRICS, que comenzó el 22 de agosto en Johannesburgo. La expansión de los préstamos en moneda local apoya un objetivo más amplio acordado por las naciones BRICS de fomentar el uso de alternativas al dólar en las transacciones comerciales y financieras. Los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, crearon el NDB en el 2015 como alternativa a las instituciones financieras dominadas por Estados Unidos, como el FMI y el Banco Mundial, los cuales, además del interés que cobran, obligan a sus deudores a aceptar condiciones políticas para los préstamos. Chris Devonshire Ellis, socio de la firma financiera panasiática de Desanshura & Association, afirma que, entre los posibles nuevos inversores del NBD, podrían figurar Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que daría al NDB acceso a la región del Oriente Medio. Indonesia es un candidato probable de la Asia, mientras que Kazajstán aportaría una base centroasiática. El analista financiero siguió. Argentina necesita una alternativa al apoyo financiero no occidental y sería otro activo clave en América Latina. Y se le ha prometido un voto de sucesión en la cumbre actual. Argelia y Tailandia también son candidatos potenciales. El nuevo Banco de Desarrollo ha prestado 33.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible ya incorporado como miembros adicionales a Egipto, Bangladesh y Emiratos Árabes Unidos, países que no pertenecen a los BRICS, mientras que Uruguay se encuentra en la fase final de admisión. Rousseff dijo que los préstamos en moneda local permitirían a los prestatarios de los países miembros evitar el riesgo cambiario y las variaciones de los tipos de interés estadounidenses. Las monedas locales no son alternativas al dólar, dijo. Son alternativas a un sistema. Hasta ahora, el sistema ha sido unipolar. Va a ser sustituido por un sistema más multipolar. El Banco BRICS también ha intentado distinguirse del Banco Mundial y el FMI. Al no establecer listas de condiciones políticas para los préstamos, repudiamos cualquier tipo de condicionalidad, dijo Rousseff. A menudo se concede un préstamo con la condición de que se lleven a cabo determinadas políticas. Nosotros no hacemos eso. Respetamos las políticas de cada país. A pesar de su intención de ofrecer una alternativa al orden financiero estadounidense, el NDBA se ha visto obligado a suspender todas sus operaciones en Rusia, país miembro para evitar ser sancionado y apartado del sistema financiero internacional. No se puede negar que existe el sistema financiero internacional, admitió Rousseff. Hay que vivir con él. El año pasado, Fitch rebajó la calificación de la deuda del NDBA, AAA+, AAA, con respectiva negativa, debido a la exposición del Banco a Rusia. Y afirmó que podría tener dificultades para emitir un bono a largo plazo en los mercados de capitales estadounidenses. Esto se debió a los riesgos de reputación asociados a su estructura de propiedad parcialmente rusa. Con Moscú, poseendo el 19,4% de capital a finales del 2021, dijo la agencia de calificación. Fitch revisó la perspectiva del NDBA a estable en mayo, después de que el banco tuviera éxito en su emisión de bonos verdes por valor de 250 millones de dólares, pero no restableció la calificación AA+. Rousseff dijo que creía que el banco tenía mucho espacio para crecer, afirmando que con siete años de vida era el más nuevo de los bancos de desarrollo del mundo. Nos transformaremos en un banco importante para los países en desarrollo y los mercados emergentes, afirmó. Nuestro enfoque tiene que ser ese, un banco hecho por países en desarrollo para ellos mismos. En los últimos meses, las sanciones occidentales impuestas a Rusia, como la congelación de las reservas en dólares del Banco Central, la exclusión de los bancos rusos de la red internacional de comunicación interbancaria SWIFT y la prohibición de importar petróleo de Moscú, han reavivado el interés de muchos países emergentes por la desdolarización. Algunos buscan, sobre todo, reducir el uso del dólar en sus propias economías como escudo frente a las turbulencias financieras internacionales, afirma Song-Juan Shou Liu, autora de un estudio sobre el tema para el Council on Foreign Relation. Otros desean escapar la extraterritorialidad de la legislación estadounidense que utiliza el dólar para imponer sanciones y multas en el extranjero. ¿Por qué el dólar forma parte del comercio entre Kenia y Djibouti? Preguntó el presidente keniano William Ruto ante el Parlamento de Djibouti el 14 de junio. ¿Por qué necesita Brasil el dólar para comerciar con China o Argentina? Podemos comerciar con nuestra moneda. Se hizo eco Lula de Brasil el 3 de agosto, pidiendo la creación de una moneda común entre los países BRICS. Desde el inicio de la guerra en Ucrania han aumentado las iniciativas para reducir el uso del dólar. Rusia vende ahora su petróleo y gas a Pekín en yuanes. En enero concretó su sistema de mensajería interbancaria al de Irán, lo que permitió a los bancos de ambos países intercambiar dinero sin pasar por Swift. En primavera, China, que también está desarrollando un competidor de Swift, el CIPS, compró gas natural licuado a Emiratos Árabes Unidos en yuanes. Es cierto que el peso del dólar en las reservas de los bancos centrales está disminuyendo. Ahora es del 59% frente al 65% del 2016, según el Fondo Monetario Internacional. Pero el dólar sigue representando el 89% de las transacciones en divisas. Esto quiere decir que lo que estamos presenciando es el inicio de esta carrera frente al dólar por el BRICS. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande